Chefs, luego nos explicaréis exactamente cómo era la receta, porque desde aquí... Pues Cholo, yo creo que debes escuchar las tres valoraciones y luego pedirle la receta a la mejor valoración. Es lo que voy a hacer. Eso es. Es verdad. Inés, ¿cómo se llama tu plato? Laxatín. Es lo que vamos a necesitar después, que es esta sopa. He limpiado las gambas bien, las he quitado sus heces. Intestino. Los intestinos. Y he hecho un pequeño aceitito con las cabezas de las gambas. Luego, por otro lado, pues eso frito, el lemongrass, un poco de ajo, cúrcuma, le he echado galanga y las chalotas, para luego después triturarlo todo correctamente y agregarle la leche de coco. Es una muy buena laxa, rica. Anda, Jordi. Me interesa un poco la presentación, ese pepino, esa rodaja de ensalada que has puesto, pero de sabor está impecable. Chicos, esto es muy buena noticia para mí. Muy buena de sabor, el toquecito está muy, muy equilibrado con el picante. Mira qué carita, mira qué carita. Me pone contenta, ¿eh? Con 15 minutos menos has sido capaz de hacer tu sopa, ir probando, ir añadiendo después lo que tú creías que le convenía. Con lo cual, eso es gloria, bendita, cariño. Está muy agradable. Qué alegría. Muy rica. ¡Qué bien! Black Satine, ¿eh? Pues he querido jugar con el nombre y reivindicar un poco que a ver si tenemos más horas, por ejemplo, libres para conciliar. Yo qué sé. Voy a decir esto por si son mis últimas palabras aquí en MasterChef. Pocholo, visto lo visto y escuchado lo escuchado, ¿a quién vas a pedir la receta de momento de las dos? A las dos. Muy bien hecho, Pocholo. Es un empollón. ¿Cómo sabe? Porque eso es un caballero. Las dos cosas. Vale, Pocho. Ten en cuenta que yo hace muchísimo tiempo que no estudio. La verdad que estoy como muy interesado también en aprender, ¿no? Tengo dos carreras y he estudiado toda la vida. Bueno, toda la vida, hasta que aprobé. Estudié economía y finanzas.